Y vamos a hacer un bad opening Esto puede tardar media hora, ¿eh? Porque hasta que llegue A una máquina de bolas Madre mía, pueden venirme aquí 375 Malditos rivales random Y un gitano con cabra y todo A ver, tengo rojas Esperamos A ver qué es ya ¿Qué clase de jugador será? Pues uno muy feo, parece una tía Y encima malas Es que esta es la mayor putada que tenía Inazuma Que los jugadores Que los jugadores random tenían Generalmente super técnicas tan malas Encima en este juego eran raros, ¿eh? Es que este es portero, ¿eh? ¿Qué vida de super técnicas es esta? Porque luego, claro, luego los comparas Es que de hecho, en el cambio Artístico, o si, el diseño de personajes De la trilogía original A Go, han cambiado bastante Si os fijáis Es que mirad los personajes ¿Por qué sales tú otra vez? Es que mirad el estilo de los personajes La cara ¿Cómo están ¿Cómo están hechos? No sé ¿Lo comparas con los que salen en el Go? No sé Bueno Parecen aquí en este juego Como que están un poco más demacrados Los de Go son como más Joviales Generalmente Míralo esto, por favor Míralo ¿Qué coño es esto? Esto cuela ¿A qué curso va esto? Este será ¿A qué curso va? Jim Makego La atropellaron Está demacrado La atropellé Ay, Dios mío A ver ¿Qué será? Una botella Dios, ¿este qué le han hecho? ¿Algo bueno? Me aseguro que no ¡Joder! Algo bueno Dice ¿Pero qué coño es esto? El primo El primo tonto del Kappa Le mata a serpiente Más Draco Skyon Dice que es la reencarnación del dragón Me lo creo Porque muy humano no parece Esto prometo A ver qué sale ¿Qué es esto, tío? Gil Holden Esto es un pescado Esto es un Pescado No quiero, no Aléjate de mí Vuelve Vuelve al abismo Donde saliste Hostia Hablando de Hablando de seres del abismo Vale que tú seas del Génesis Pero no me compensas El puto Yavelhack Este sí que cuela como un alien De verdad Seguro que es un infiltrado realmente Vamos los aviones Mira, otro Conor Mira, este mola Pero es que aún así No Vuelve al Génesis Por favor, no Yo ya tengo a los que me interesaban Ojalá sea el jugador que buscan Bueno ¿Qué será? Dios Dios Esto es un adulto, ¿no? Esto es un adulto A mí no me engañáis A la verca ahí dentro El pez otra vez Aléjate de mí Parece que se cae en especial A ver quién es ¡Joder! ¿Qué diantres es eso? ¿Esto es especial? Siempre sueña que Se le caen las manos Y es lo primero que comproba Al despertar Encima es creepy A ver qué tienes tú Cuchilla asesina Ah, vale Es especial, sí Tiene una técnica de atajo Y es defensa A ver No, gracias Pero ¿Qué sentido del jugador es este? Tiene más tiro Tiene más tiro que defensa Es defensa Tiene que ser de portero Este es un bug Este jugador es un bug Hombre El de la mascarita No ¡Toclum! ¡Toclum! ¡Ay, qué nervios! ¡Es más rápido! Pero ¿qué haces? ¡Aléjate! ¡Que no te quiero! ¿Será? ¡Joder! ¡Que no te quiero, coño! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, qué nervios! ¡A rápido! ¡Dios! ¡Dios! Él tiene su pasión A daño ese Joder ¿Por qué tiene técnicas tan malas? Todas de 20 ¡Y aah! ¡Le dio a pichar! ¡No! No, no confraternices con el infraset Sí, da un salto de alegría ¡A ver a la pelatriz! Yo ahora mismo le agarraba... No, yo soy pelatriz Le agarraba al pene Le hacía... Lo levantaba medio metro así Que... Que no se levanta el suelo Y ahora... ¡Puishou! Y lo lanzaba al maldito edificio del frente No, no, no Es que no suena el equipo No, por favor No quiero que se infecte a nadie Esto promete ¡No! El Castorchi El Castorchi de Macrao no El Castorchi con la rabia Yo se lo quiero Hablando de infecciones Hablaba antes Uy, como mola este Dex, yours ¡No! ¡Somos el equipo! ¿Bitácora? Ahora, a ver qué hay dentro Este sí que también es de la De la Royáltico De los malditos cascos Este que está el torreto Escuchando música Que es como Pero tío, que está jugando partidos Que ahorita os vio a la gente Pero bueno, es un personaje anime Una pera ¿Qué caso el jugador será? Pues otra pera Ah, no Este es una especie de pescado Me acabo de dar un pantallazo azul Al ordenador Míralo Así de gratis, ¿sabes? No sé Sin mi permiso ni nada Pero Bueno Venga Vamos a seguir sacando boliches A ver Tengo suerte con esta ¡Uh! ¡Boide! ¡Toya Boide! Tú es la que vuelve luego en el ¿Por qué? ¿Por qué tiene el número 2? ¿Por qué tiene mejorado el rubor rápido? Pero si es una random Bueno Molas Pero no me haces mucha gracia Además vuelves luego en Cronostone ¡Hostia!